Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá, en Chabalan chicos, vamos a volver a Assassin's Creed 2. Espero... Creo que este es el final. Estoy seguro. Pero... ¿Qué te parece? Tenemos que ir a buscar aparte de eso... A ver, vamos a ir a esta memoria aquí. Y tengo acá otra memoria, una memoria especial, dice. Pero no sé si ir a la memoria especial... O ir a una memoria común... Bueno, vamos a la memoria especial, ¿ok? No sé cuál sea mejor, la verdad, pero... Siento que ya estamos a punto de darnos vuelta al juego. No estoy muy seguro... No, no, no... No sé, vamos a hacer la memoria 11, o sea... Eso quiere decir que ya prácticamente... Hemos hecho todo prácticamente. Matamos incluso al tipo que era como el jefe de los jefes de los jefes. Así que... Supongo que, como les digo, estamos ya casi terminando. Bueno, sí, lo voy a llegar hasta la memoria acá. Vaya, vaya... Mira a quién tenemos aquí. ¿Madonna? Cuando te conocí me pareciste alguien especial, pero... No un asesino. ¿Qué? Acompaña a Catarina aquí en el sistema. Bien. Ven a pasear con él. Orly te va a encantar. Los cañones de nuestra ciudadela tienen ya 100 años. El artefacto estará a salvo allí. Perdóname. Ah, vamos a sacarle el cúterle en ella. Para que nos cuide. Estoy impresionado. Antes, la gobernaba mi marido, como es natural. Pero murió. ¿Cómo es? Lo siento. Fui yo quien le hizo matar. Oh. Pum. Descubrimos que Girolamo Riario trabajaba para los templarios. Y tenía un mapa indicando dónde estaban las páginas del código. Además, ese hijo de mal... Increíble como cuando... Vienes con estos audífonos, cuando caminan por allá, se escuchan acá. Cuando caminan por allá, se escuchan. No. No. Algo pasa, vamos. ¿Qué tal? Estoy de verdad. Espera. ¿Qué está pasando? Algo está pasando. ¿Vinieron en cuanto usted dejó las murallas, señora? Están atacando la ciudad. ¿Qué? ¿Quiénes son? Los hermanos Orsi, señora. Oh, sangre de ayuda ¿Quiénes son los Orsi? Los canallas que contraté para matar a mi esposo El español debe de estar detrás Los Orsi no ven más allá de sus narices Pero ¿cómo averiguado a dónde llevábamos el fruto Antes que nosotros? Porque no vienen a por el fruto Vienen a por el fruto Olvídate del mapa, Nicolás Mis hijos están dentro Oh, tuerco demonio Ibi, la Ibi está oliendo mi polera Ni polo, ni polera Ni... Entonces Voy a jugar un retiro del gato y el ratón acá Ya lo estoy viendo Le pegan Necesito hacerme cargo Del gigantón primero Es como mi primera Bastante Ah, es este tipo Catherines Sforza Igual le pegan Ya están dentro Bastardos traicioneros ¿Hay otra forma de entrar a este lugar? Espera Tal vez sí Un túnel que sale del canal y pasa bajo el muro oeste Vene Vuelvo enseguida Vene Vene Eh, los de ahí sí Os hablo a vosotros Vuelvo enseguida Perros castrados Estáis ocupando mi ciudad Mi hogar ¿Creéis que hay una gratitud por una verdad? Están peleando ya Yo sé que esta weá no es fácil Debe ser un poco más seria Creo que no tienen controlado No sé si 100% pero creo que Ah, no, no, no lo tienen controlado A lo que Dios quiera Murieron todo Mataron a todo No, no quiero escapar Quiero matarte Esta vez te escaparás Bueno, y murieron todos Absolutamente todos ¿Qué locura? Ahora, ¿dónde estará ese lugar que ya hice? Creo que es acá Bueno, unico sitio que puede estar Está lleno de guardia Abre la puerta Bueno, voy a dejar eso de lado Porque no... Están peleando Yo sé que probablemente Debería defenderlo Pero... No, no ¿Quién está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? En algún lado tiene que estar En algún lado tiene que estar Levanta Entrada O sea, ahí Por aquí Por aquí tiene que estar Por el culo ¿Quién cree que le metan un palo por el culo? ¿De dónde os han sacado? ¿De un convento de monjas? No había visto el vivido Una piara de cobarde Como tú Bueno, ya no puede seguir hablando Ya no vale ¡Hetcio! ¡Lo conseguiste! ¡Detrás de mí! Entonces tengo 150.000 Eh... Ponte a salvo En roca, balonguita Cuidado Eh... Ya tengo a mi cofre de la ciudad Y un servidor No tiene Increíble Tengo para mis estimados clientes Pensarán que soy un idiota Hay que defenderla a ella Ah, no puedo comparar mientras está en función de batalla Ahora, gracias a Diosito Santo Eh... Tiene muchos para mi espalda Tiene muchos para mi espalda ¿Dónde está esto? Ah, nada No le hago al no a nadie Ah, no te voy a hablar 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 Tiene que ser la cantidad Hay un montón Acá sí, bastón ¿Qué está pasando aquí? ¿Alguien le ha presenciado el crimen? Entonces voy a jugar con esta guarda Me encanta bastante, osea me gusta bastante esta mierda El cuchillito es bacal Ahora quiero ya terminar este juego y comenzar con el otro En la anterior Vamos ráp равa El Cesar es el de Roma Yo no se si, y no se si el de este No sé si tiene mucho que ver Igual le han pegado Bastante igual Vamos a cambiar No pueden hacerme daño esas pipas, si le hacen daño me voy a cagar Me la pueden matar y ese ahí ya te la dicen Está viendo arriba la vía Pero tampoco puedo dejar este grandurón solo porque es el que hace más daño De todos los que hay De todos los que hay Se lo danes hasta el momento no le han hecho daño Vamos a ensartar como un cerdón para sartén la paz Ahora morirás Casi tengo una arma aportada Se ha hecho limposada como una aca Pantada Oh en la cabeza Que rico Esa la jugada fue brígida Nunca la había visto Oh no sé si lo había visto la verdad Ahora el tema aquí es que tengo que defenderla de ella, no la defiendo de ella, no puedo no defenderla. Ahí, otra vez. Al otro también hay que defenderla, pero más que todo a ella, ahí es como la pincada. Ya, le están pegando. No podrás escapar. Quiero que le cojáis ya. Oh, sí. Oh, sí. Buena persona, perdóname. Todos estos son soldados con munich y corrientes y silvestres, pero aún así no quiere decir que sea fácil. Parece que ya no le quedan soldados. Tengo que matar, no puedo dejar los ríos. Vamos, no podrás perderlos mucho. Ya los contuve. Ahora. Bambini. Pero, ¿dónde están Bianca y yo taqueado? Perdóneme señora, estaban jugando fuera cuando empezó el ataque, no sé dónde están. Vienen refuerzos de las montañas. ¡Van a abrir brecha en la Ciudadela! Etcio, no dejes entrar a esos bastardos. Ven conmigo. Yo soy... El Superman de la época medieval. No sé si medieval, pero... De 1948. Tal vez es medieval, ¿ah? Ah, verga, sí tiene vida, güey. No me jodas, pero por qué si... Si no sabe pelear por qué, verga, la ponen ahí, güey. En serio. Esa güey no asusta, güey. Si la ponen al trago, ¿verdad? Ah, lo mató. Buena. No, no estoy hablando... A ver, me reboto mi opinión. Sí, sí, puedo matarlo. Bastante bien. La munición se ha rellenado Lo que menos he usado ha sido lo del tema de la pistola Porque hay que apuntar y todo un tema bien ahí pesado Pero las otras cosas son inútiles Bueno, ya hay, la verdad que ya he hecho bastante camisaje Y por la lado de la espalda muchas veces señor El tema aquí es que claro, como estamos solos Se le van a atirar a ella, ¿no entiendes? Quedan 5 atacando Quedan menos Quedan 1 Quedan 0 Quedan 0 Hay un recuerdo especial que quiero cumplir si o si ¡Caterina! ¡Caterina! ¡Caterina esforza! ¡Sé que estás ahí! ¡Tengo algo que te interesa! ¿Echas en falta alguno de tus hijos? ¡Ezio auditore! ¡Qué agradable sorpresa! Vosotros debéis ser los hermanos Sorci Ludovico y Checo para servirte ¡Basta! ¿Dónde están mis hijos? ¡Soltadlos! ¡Claro señora! Te los devolveremos a cambio de algo Un mapa sin importancia Y cierta manzana hermano ¡Eso! ¡También un fruto! ¿Prefieres que les rebane el cuello a tus niños? ¡Mastardos! ¿Creéis que podéis amenazarme? ¡No os daré nada! ¿Queréis a mis hijos? ¡Pues quedaos con ellos! ¡Puedo hacer más cuando quiera! ¡Cuando cambies de opinión estarán en la aldea a las afueras de la ciudad! ¡Tienes una hora! ¡Puedo hacer más! ¡Ah! ¡Caterina no! ¡No puedo pedirte que sacrifiques a tus hijos! ¡No voy a sacrificar a nadie, Che! ¡Quiero que tú me los traigas! ¡Sí! ¡Tienes mi palabra! ¡El fruto debe quedarse en la ciudadela! ¡Guárdalo bien! Pues voy ahora a ir a hacer el otro recuerdo, pero ya me di este recuerdo Checo y Ludovico Orsi Aburridos de la vida ociosa que llevaban en el campo, los hermanos Orsi decidieron darle un poco de emoción Se convirtieron en prestamistas Un negocio que resultó sumamente próspero, sobre todo porque mataban a quienes no devolvían el dinero Entonces, Caterina Esforza les contrató para matar a su esposo templario, Girolamo Riario Cosa que hicieron de la forma más espectacular Cabalegaron hasta su palacio, irrumpieron en el comedor, le apuñalaron en el pecho, saquearon la mansión Y dejaron su cadáver desnudo en el centro de la ciudad Según los archivos de Astergo, Rodrigo Borgia, tras escapar de Venecia, les ofreció una buena suma por recuperar el fragmento del Edén Y por supuesto, la cabeza de Caterina Secuestrar a sus hijos fue idea de los hermanos Orsi Y digo yo, ¿a dónde vamos a parar cuando los ricos son gente tan malvada? En todo caso ¿Dónde vamos a parar cuando los ricos son gente tan malvada? No todos los ricos, pero muchos Esto va, eh Voy a reparar un poco mis armas porque las tengo bien en el día O sea, no mis armas, mis escudos, o sea, mi hernobre Ah, pero es con minutos, o sea, ni siquiera, ni siquiera es que como que sea O sea, no tengo tiempo, tengo que llegar rápido al lugar Tengo poco tiempo, así que no es que pueda ser, no, no es que pueda estar golpeando por ahí ¿Dónde está tu escondido, ratita? Ratita? Ratota Tengo un ratón solo acá abajo Un ratón gigante, mutante Si No por ello Rápido le estoy perdiendo Ahí está, cógedle Será mejor que no se muestre problemas Mira, ese tipo me está pegando Dale duro Ehm Vaya Aún así tengo poco tiempo, o sea ni siquiera es que tenga muchos A ver... Aún así tengo poco tiempo Tengo 8 minutos para terminar con esto de una vez Tengo que matar a todos estos tipos lo más rápido posible, yo no sé cuánto me gustan matar a X solamente A ver, mientras que hago, mientras que hago Creo que con 7 minutos creo que sí lo logro, no sé, porque son dos tipos Pero necesito matar a estos tipos, a ver, no puedo guiarme No podía hacer nada, déjame marcha Todo el escapado que no tengo Esto es absurdo y lo sabéis, no vais a salir vivos de esta, estaré en casa en... Gratia, gratia mesere, se han llevado a mi hermano Otaviano, está en el faro ¿Dónde está el faro? ¿Qué está pasando? Ahí Voy a mirar más detrás Ahora son dos Parece que es tan importante el tiempo No escaparás Me va a acochillar cada vez que corra la verdad, eso va a pasar todo el rato, pero no puedo detenerme porque si me detengo voy a perder el tiempo y si pierdo el tiempo puedo perder la misión No tienes a dónde huir, estúpido Pero si es el faro, debería estar ahí arriba Mejor será que salgas de mi hija ¿Quieres ver a tu hijo convertido en un inválido? ¡Danos lo que queremos! ¡Yo te juro que lo voy a ir desde aquí! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Quiero irme de aquí! ¡Pero está cargando! ¿Cuánto vas a aguantar? ¡Vamos, Catarina! ¡No nos das el fruto y el maza o destrozo a tu hijo! ¡Oh, no, no! Tengo poco tiempo y esto me van a apiabrar todo el rato, así que... Tengo que matarlo Yo creo que lo que voy a hacer es tirar una bomba Y luego acuchillar Y deje de equipar lo hombre ¡Ya vienes a mayorcito! ¡Vamos! ¡Fuera de mi camino! ¡¡Fentaste, hermano! ¡Fentaste, hermano! ¡Espera, espere, señor! ¡Hengo que hablar contigo! ¡Quiero... ¡Quiero...! ¡Pedazo de mierda! ¿Dónde está? Entonces toca subirme por una parte donde ellos no me vean, me quedan 4 minutos y es bastante poco tiempo Hay que perder visibilidad, por lo menos ya no me ven Allí, cogedle, allí Supongo que está acá arriba, no estoy seguro Katarina está loca enviándote a ti Más loco estás tú, que mueres por un puñado de monedas ¿Merece la pena? Más de lo que crees, el maestro ha logrado lo que quiere, gracias a mí Muere con tu orgullo entonces, no significa nada Requiescate impache Gracias señores Ya bueno, ya rescaté a los dos niños Y quedaría como que eso, que es con la humor especial, que es la que yo quiero ver Ahora, de aquí para abajo no hay nada como para poder saltar O sea, ya no se puede almacenar más oro dentro del coche, así que estoy perdiendo plata Pero ya bueno, creo que en este momento da lo mismo la verdad Que se llene y que pierda plata ya Quiero ver esa memoria especial, que igual está súper lejos Y después tendría que volver a la ciudad a ver la otra hueá Pero yo creo que voy a dejar esto hasta acá al día de hoy chicos Porque ya estamos con el tiempo, así que nada Ya saben, suscríbanse, dejen el like, comenten el video, comparten el canal Y los veo en un próximo episodio Cuídense ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!